Desde el inicio de esta administración, nos pusimos la tarea de reparar Hermosillo. Nos concentramos en la rehabilitación de calles, parques y camellones, pero también en reconstruir el tejido social y lograr espacios sanos y seguros para todas y todos en Hermosillo, pero muy en especial para las niñas y las mujeres. Como ayuntamiento, tenemos un firme compromiso para construir comunidades donde ellas se sientan en paz al realizar sus actividades. Por eso, en equipo con la ciudadanía, hemos desarrollado acciones concretas para combatir la violencia de género, entre las que destacan la reinstalación del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género, incremento del presupuesto a la Dirección General de Atención a la Mujer y elaboramos un protocolo para atender, prevenir y sancionar la violencia de género contra las mujeres del Ayuntamiento. El impulso a campañas masivas sobre la importancia de la denuncia por violencia. Conseguimos, además, llevar a las colonias y comunidades rurales servicios de asesoría jurídica, terapia psicológica y talleres ocupacionales. Volanteamos y brindamos capacitaciones en escuelas y empresas sobre la atención a víctimas de violencia para que todas reciban el apoyo de forma libre y segura. Por otro lado, creamos el programa Camina Segura, con el fin de resguardar la integridad física de las mujeres en paradas de camiones gracias a la instalación de una mejor iluminación y red Wi-Fi gratuita. A la par, seguimos capacitando elementos de la Policía Municipal en perspectiva de género, el reconocimiento de delitos por razón de género y violencia familiar. Generamos el compromiso de pasar de 70 a 300 patrullas en la ciudad para disminuir el tiempo de respuesta ante la denuncia ciudadana. Por último, mediante el lanzamiento de nuestro programa Maxi Apoyos, hemos podido apoyar a mujeres hermosillenses con capacitaciones y créditos como un ingreso extra para sus hogares. Estas acciones son solo el inicio de una lucha verdadera contra la violencia de género en Hermosillo. Seguiremos trabajando en equipo con las vecinas, líderes de organizaciones sociales y con las representantes de los diferentes órdenes de gobierno para construir comunidades cada vez más sanas y seguras para todas.